¡Suscríbete al canal! 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 Y el Tani me ha enseñado que el enemigo intocable no existe, por muy poderoso que parezca. Gracias por esta lección. ¡Wafaka Kalá! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No soy capaz de imaginarte con miedo. Deja que te cuente un secreto en este día tan importante. Tener valor significa actuar cuando te embarga el mayor de los miedos. No, no. 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 Bien hecho. ¿Con qué te atacaría ahora? ¿Con la vaga o con la espada? ¡Estoy concentrado! ¡Me encanta! ¡Se enfrenta al nuestro como un igual! No te esfuerces. Reserva tu energía. Salió de Bagdad con prisas. ¡A mí no está! ¡Se lo llevaron de noche! ¡Tenemos que ir a Bagdad! ¡Roshan y Basim! ¡Id con Fulaz! ¡Partiréis de inmediato! ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video